¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un sitio acogedor, familiar y con seguridad garantizada. Hoy, en esta inauguración, le estaremos ofertando a la orquesta más completa del sur, al príncipe Eclisepeda. Y, para dejar formalmente inaugurado esto, vamos a comenzar de inmediato con el mayimbe de la música típica de todo el sur. ¡Santo Peña! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que bien, gracias Ivano, gracias Señores, déjame decirle algo Mira, primeramente buenas noches a todos En verdad que nos sentimos bastante orgullosos de ser de acá, de nuestra comunidad de Río Arriba Hace un momento, yo dije un poco tarde aquí Simple y sencillamente Porque estaba reunido con el manager de Andy Ventura Que es hijo de Johnny Era Orquesta de los Potros Se le va a realizar aquí en nuestra comunidad Lo que va a ser un tributo a Johnny Ventura O sea, vamos a tener aquí en enero El domingo 15, dentro del marco de lo que va a ser Las patronales de nuestra comunidad de Río Arriba Vamos a tener acá en la comunidad Lo que es a Andy Ventura y los Potros Como un tributo a Johnny Ventura Lo vamos a tener aquí a los dos O sea, al hijo o a los hijos, que son varios Que componen la orquesta También a ese gran merenguero nuestro El Potro Mayor, el Caballo Mayor Pero señores, aquí en nuestra comunidad de Río Arriba En enero 15 El domingo 15 de enero Eso es algo muy importante para nosotros Debemos sentirnos bastante orgullosos Porque vamos a tener una persona acá En nuestra comunidad Del nivel y el calibre de este merenguero Quizás uno de los precursores en el merengue dominicano ¿Verdad? No, el más grande El más grande Aquí lo vamos a tener en Río Arriba Estamos amarrándonos Ya me dijo que es seguro Vino Baní simplemente a hablar conmigo Para decirme que es seguro Ese tributo a Johnny Ventura También nosotros queremos informar Porque somos Río Arriba Y Río Arriba es una familia Que el 15 El día 15 El señor Arsenio Nibar Una persona de aquí De nuestra comunidad También está invirtiendo en Baní Y va a inaugurar su negocio Nada más y nada menos Que con Toño Rosario Gratis Y Eurin El Inventivo Que bien señores La gente de Río Arriba Hay que apoyarla Por ejemplo Tenemos a Gungui Que tiene su negocio Y que siempre apoya A todas las actividades De aquí de Río Arriba Eso es así Ahora tenemos Nosotros agradecemos A todos ustedes Que están apoyando hoy A Raúl y a Ricky Pero también tenemos Que apoyar a Arsenio Que el jueves Tendrá su inauguración De su negocio Eso es El jueves 15 La próxima semana También agradezco Al señor Arsenio Ya Silvano Me dicen que no va a ser Arsenio Unibar Que se va a llamar Arsenio Prada El negocio Prada Y Correstor Y Autolavado Eso está La Máximo Gómez Ahí con Canela Mota También estaremos Organizando Ese Grandioso evento Con Toño Rosario Rosario También con Eudis El Invencible Los dos juntos Y también Un artista nuevo Que se integró Para ese evento Que es Huxel Un salsero Así que ya lo saben Eso es El próximo Jueves 15 15 De este mes De diciembre O sea En la próxima semana Exactamente El próximo jueves Eso es así Así señores Que Hay mucha gente Principalmente la juventud Que conoce A Ecli Ecli Cepeda Señores Ecli Cepeda Sencillamente Nada más No es unido Ecli Aquí hay mucha gente Que dice Pero Ecli Tiene la orquesta Y yo Sí Y muy buena Miren aquí señores Miren La banda De Ecli Cepeda Estos muchachos Que están aquí ¿Verdad? Y que de dónde viene De la Unión Cesta De aquí de arriba Eso es Hace muchos años Ey El man boy Ah El manager Este es el que va a marcar Bueno señores Aquí estamos Señor de arriba Señor de abajo Te dejo contigo Ok Reiterándoles Nuestra más sincera gracia Por nuestro reparto A esta actividad Y a este nuevo local Que es de ustedes Y para ustedes Y vamos a seguir disfrutando Y gozando esta noche Que recuerden Hoy es hasta el amanecer Porque el horario Ya hoy es libre Ya no hay restricción Es Sin hora Límite Y vamos a seguir gozando Con el Príncipe del Tú ¡Eglise Zapata! Música 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 Yo traigo la salsa para tu letón Y 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 traigo la salsa para tu letón Quizá no se llego a su puerta y hay que celebrar No olvides sus penas de mano y venga a bailar Que tendremos de cena, leches y calzado Cuarteles se moja a tocar en una misa Yo traigo a la casa para tu lecho Y vengo con el techo de la entrevista Traigo a la casa para tu lecho Y vengo con el dinerita Quizá no se llego a la casa para tu lecho Quizá no se llego a la casa para tu lecho Quizá no se llego a la casa para tu lecho Quizá no se llego a la casa para tu lecho Quizá no se llego a la casa para tu lecho Quizá no se llego a la casa para tu lecho Quizá no se llego a la casa para tu lecho Quizá no se llego a la casa para tu lecho Quizá no se llego a la casa para tu lecho Quizá no se llego a la casa para tu lecho Quizá no se llego a la casa para tu lecho Quizá no se llego a la casa para tu lecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!